Habíamos estado hablando con la señora gobernadora y veníamos trabajando en la necesidad de recondicionar todo el hospital y eso también significa pintarlo por fuera, porque queremos cambiarle la vista y empezar a mostrar también como muchas cosas que se han ido haciendo, como la pediatría y la neo, que también se pueda visualizar desde afuera todo el esfuerzo que hace el gobierno para reparar el hospital y volver a tener un hospital de excelencia y principalmente que sea cómodo y a gusto para la gente. Desde el mes de diciembre hemos visto muchos cambios también, porque han sabido adornar con materiales reciclables, han habido arbolitos de Navidad realizados con ruedas, todo esto cambia la fisonomía de aquella persona que a lo mejor trae una queja, una dolencia física, pero esto realmente alegra la visión, que esté limpio, vemos que está limpio, que está pintado, hay una empresa que está trabajando. Sí, en el caso de todo lo que tuvo que ver con los arbolitos y todo lo que tiene que ver con la limpieza de las basuras que había en el hospital, eso fueron todo un grupo de compañeros, militantes, que acompañan al gobierno y que la verdad nosotros estamos muy agradecidos, que con su esfuerzo solidario nos dan una mano y además para mostrar que empezar a apropiarnos del hospital público y que los cuidemos entre todos, así como se hace un enorme esfuerzo del gobierno, como lo está llevando adelante la dirección del hospital, también los vecinos y compañeros de distintas agrupaciones políticas que integran el gobierno dan una mano para demostrar lo que tenemos que hacer y laburar para cuidar el hospital. Bien, y en tiempo récord, Secretario, ¿se va a realizar esta pintura al menos por fuera del hospital con la empresa Costa Sur? Porque tienen poco tiempo para trasherlo. Sí, nosotros hemos establecido en el pliego de condiciones el periodo de un mes, siempre puede haber algún imponderable y que demore algún poquito más, pero la idea era rápidamente cambiar el aspecto del hospital desde su mirada de afuera y la idea es después ya seguir adelante con toda la parte interna del hospital. Y así también estamos trabajando en el cambio de toda la fachada del hospital, que se está diseñando desde la Subsecretaría de Infraestructura, por el arquitecto que me acompaña en el equipo de trabajo, y estamos desarrollando, está haciendo toda la arquitectura para hacer una nueva fachada del hospital y además la idea es que además ya está comprado, que tenga puertas corredizas y que dé una muestra de un hospital moderno para la provincia.